Por tu poder, Dios mío que nadie se vaya enfermo en esta noche Que la unción que hay aquí Dios mío sea de adentro hacia afuera Y que toda persona que vino con espíritu de dolencia, de enfermedad Pueda ser sanada hoy en el nombre poderoso de Jesús Dele la mano a su vecino y dígale el tema que vamos a estar predicando rápidamente en estos minutos Sabemos que tenemos un programa y tenemos que soltar esta palabra rapidito Vamos a estar predicando con el tema tiempo de despertar Dígale a alguien tiempo de despertar Dígale es tiempo de despertar a su nombre Amén, gloria a Dios Escribí algo ahí en la tabla pero como no hay un púlpito ni nada imagínese Vamos a hacerlo así amén, aleluya La historia que acabamos de leer es una historia bien poderosa Es la historia del profeta Elías La palabra del Señor enseña Gloria a Dios que para un tiempo de caos espiritual Aleluya un tiempo de mortandad espiritual En el pueblo de Israel su capítulo 17 Versículo más atrás La palabra habla de un hombre, de un rey llamado Acá Quien gobernaba el culto de su esposa llamaba Que Saber La palabra de Dios enseña que esta mujer literalmente gobernaba y dirigía a su esposo Ella era prácticamente la presidenta detrás del poder Por ella era que se decidía todo y se hacía todo A tal punto que ella hizo que su esposo acá Aborara a Dios es pagano Gloria al Señor Y no solamente hizo que él lo aborara Sino que también hizo que el pueblo se inclinara ante Baal Y ante los dioses Sidonio La palabra de Dios enseña que en ese tiempo el pueblo estaba morando a Baal Quien se creía que era el Dios del clima El Dios que controlaba los vientos Y en ese tiempo de oscuridad y de mortandad Dios levanta a un hombre Porque me acuerdo una palabra que hace tiempo mi pastor dijo A pesar de lo que esté aconteciendo en la tierra A pesar de lo que esté pasando Dios siempre tiene un hombre y una mujer reservada Para una hora específica y para un tiempo específico Usted tiene que saber algo Usted no está aquí por estar A usted no fue, aleluya Usted no fue que se puso, fue que lo pusieron Usted no fue que se llamó, fue que lo llamaron Alguien está aquí todavía Y Elías se presenta delante de acá Y le dice vive Jehová En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío En estos años sino por mi palabra Elías le está dando un mensaje acá Y le está diciendo te estoy demostrando Aleluya que quien gobierna el clima Quien gobierna las estaciones Quien gobierna, aleluya Las estrellas, el viento y la tormenta Nueva Ale Jehová Y por mi palabra Hoy los cielos se cierran Por tres años y medio Alguien está aquí todavía Y esta es una De la primera palabra que quiero declarar Aleluya Estamos viviendo tiempo caótico Estamos viviendo tiempo de crisis Tiempo de pánico Donde no hay seguridad Donde la gente tiene miedo De andar en la calle Pero yo vine con una palabra De parte de Dios No me bloquee el sonido Déjalo que fluya Con una palabra de parte de Dios A declarar Que en medio de la mortandad Que en medio de la crisis Dios levantará a hombres Como Elías Gente de gloria Dios Que trastornará reino Y trastornará ciudad Habrá alguien aquí Que dígame Tómale a alguien Y dile Dios te traco Para despertarte Dígale Dios te traco Para despertarte Y Elías Cerró los cielos Pero después de cerrar los cielos Usted sabe la historia Dios sustenta a Elías Lo manda a diferentes lugares Elías no se mueve Si no es por la dirección de Dios Elías empezó A ser controlado Por el Espíritu Santo de Dios La palabra de Dios enseña Que Elías subió al monte Calmero Y destruyó Aleluya Debarató Aleluya Destruyó A todos los profetas de Bahara Y dice la palabra de Dios Que lo degochó En el monte Carmelo Elías no era un profeta Quieto Elías era un profeta Guapo Elías era un profeta Bravo Un profeta Gloria a Dios Que no estaba Con los brazos cruzados Elías era un hombre Que tenía espada encima Que decía Lo que yo no hago Alguien está aquí todavía Habrá alguien aquí guapo Que diga Voy a destruir El sistema Religioso De Bahar Su nombre Destruyó a todos Los profetas Estoy rapidito Porque Imagínese el tiempo Pero la palabra de Dios Se enseña Que cuando Destruyó A todos Los profetas De Bahar Jezabel Jezabel Envió un mensajero Y dijo Así me hagan los dioses Si mañana Si mañana Yo no te cortaba La cabeza Como tú le hiciste A mi profeta Aleluya La gente A malinterpretado A Jezabel La gente Piensa que Jezabel Es falda Es arete Y es peluca Jezabel Jezabel No es nada Beso Jezabel Está encargada De matar Lo profético En la ciudad Jezabel Acu Acu Sanda Allí A tu cama Sanda Alguien está aquí Jezabel Está encargada De silenciar La voz del profeta Pero yo vengo A declarar Que lo que Dios Dicometía Aunque Jezabel Se levante Dios lo va a cumplir Que busca Más Sanda No pero levánteme La mano Para saber Que usted está aquí Tópale a alguien Y dile Hoy Vamos a ver Se enmascarar A Jezabel Dígale Hoy A Jezabel Se le va a caer El juego En la ciudad Alguien está aquí Toma vía Hoy El sistema De Jezabel Va a caer Por tierra Porque Dios Busca más Sanda Porque Dios Va a levantar Hombres Que van a trastornar Le dijo Voy a matarlo Y dice que Elías Por lo que Jezabel Habló El hombre de Dios El hombre que puso A temblar la nación El hombre que Escuchaba a Dios Ahora está Escuchando la voz De Jezabel Y Elías Sintió pánico Sintió miedo Y Elías Dijo Ya el ministerio Se acabó Que Jezabel Me va a matar Y dice que Elías Se fue por el desierto Un día que camino Porque usted Tiene que saber algo Hay desierto Que me dio Que te lleva Hay desierto Que eres tú Que te mete Dijo Uca Más Sanda Más Que Más Más Sanda Uca Más Sanda Yo veo gente aquí Caminando muy fuerte Uca Más Sanda Ura Más Sanda Hay gente aquí Que hoy Se le termina Su desierto Que hoy Jehová lo mueve Que busca Aneuri Dale la mano A alguien Por favor Que tenga Lo que tú tengas Y vine Despídete De tu desierto Porque hoy Jehová Te saca Del desierto Jehová Te saca De esa prueba Jehová Te saca Mira Y se fue Por el desierto Cuando es Dios Que te lleva Al desierto Dice la Biblia En Marcos 1 45 Por ahí Que Cristo Fue llevado Al desierto Y dice Que mientras Estaba en el desierto Estaba con la fiera Con los leones Con cosas Peligrosas Pero dice Que los ángeles Le servía Usted está aquí Todavía Cuando es Dios Que te lleva Al desierto Tú puedes estar Con la fiera Y la fiera No te come Cuando es Dios Que te lleva Al desierto O comas Anda Anda Calla Cuando es Dios Que te lleva Al desierto Tú eres Sustentado Por él Pero cuando No es Dios Cuando no es Dios Que te lleva Cuando eres tú Que te mete Cuando es tu propia Decisión Que te lleva Al desierto Uta camas Anda Yo siento Que hay algo Muy fuerte Anda Calla Y yo siento Gente aquí Que quieren correr Pero tan Tan en la expectativa Y que aquí se me critican Y si hablan mal de mí No importa lo que la gente piense Lo que Dios te ponga Desealo Si tú sientes Corre Corre Si sientes Muévete Muévete Si sientes Profetiza Profetiza Y la palabra Enseña Que Elías De cual criado Lo becó Le digo Se acabó El ministerio Hasta aquí llegamos Y dice la palabra Que Elías Después de caminar Tanto por el desierto Vino y se metió Debajo de un enebro Y dice Que el hombre Que había orado Para que los cielos Se cerraran El hombre Que oró Para que la harina Y la aceite Se multiplicaran El hombre Que oró Aleluya Para resucitar Al hijo de la viuda Ahora La oración Que hace Dios va Quítame la vida Mis padres Son mejores que yo Oiga eso Oiga la oración Que hace Elías Le dice Le dice a Dios Quítame la vida Yo merezco Estar muerto Después de hacer Oraciones tan poderosas Ahora Elías Se quiere morir Ahora Elías Quiere abandonar El ministerio Ahora Elías Está soltando La toalla Dominicanamente hablando Y cuando Elías Está así El criado Lo abandona El criado Lo beca Me llama la atención A Neurea Que Elías Beca al criado Y el criado No lo sigue El criado Se queda Donde Elías Lo beca ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que solo estará contigo Cuando tueste Un escenario Como este Hay gente Que solo estará contigo Cuando vean Fuego Descendiendo Pero el día Que tueste En un desierto Ellos te van Abandonar Ellos En un cobazo Alguien Y dile Cuídate Del criado Porque el criado Estará contigo En la buena Pero no en la mala Alguien Está aquí El criado Se quedó Pero el criado Se quedó Pero pastora Dios No se quedó Elías Le dijo a Dios Mátame Quítame la vida Y dice Que cuando Elías Estaba allí El enebro Estaba tan bueno El enebro Estaba tan cómodo Que Elías Se tiró a dormir Elías Empezó A dormirse Pero de pronto Mientras Elías Dormía Mientras Elías Estaba tranquilo Mientras Elías Pensaba morirse El ángel De Jehová Llegó Y no llegó Con la mano vacía Llegó con paga Llegó con agua Llegó con fuego No llegó Este es mi mensaje Agarre la palabra No llegó Con la mano vacía Llegó con paga Pastora Llegó con agua Llegó con fuego Porque cuando usted Lea la nueva versión Internacional O la Dios Habla hoy Dice que el pan Estaba caliente Que estaba Sobre carbón Dando a entender Que lo que Dios Le trae Elías No era comida Mariada Era comida caliente Yo ve claro Sobre esta ciudad Que el tiempo De comer pan viejo Se terminó Llegó el tiempo De comer pan caliente Busca más Alguien Dale la mano a alguien Dale la mano a alguien Y dile Si no está caliente Lo que tú me vas a dar Mejor no me lo veas Dile Yo no soy Gabaonita Yo no quiero pan viejo Dame pan franco Este es mi mensaje Esta fue la palabra Que Dios me dijo Yo dije Señor Que digo Para donde voy Que palabras tiene Para el pueblo Que palabras tiene Para la ciudad Y Dios me habló Y me dijo En tu ciudad Hay gente Como Elías Hay gente Que yo lo llamé Hay gente Que yo estoy Con ellos Hay gente Que lo que habla Yo lo hago realidad Pero están siendo atacados Están siendo procesados Y hoy en día Están debajo Del enebro Se están durmiendo No quieren seguir Y yo dije Y el médico Dile a ellos Que el tiempo De despertar llegó Que se acabó La temporada De sueños Que se acabó El tiempo De estar tranquilo Que se acabó Bájame todo Bájame todo Bájame todo Porque yo necesito Saber si me están Escuchando Yo necesito saber Que usted reacciona Esta palabra A ver que usted reaccione Yo no vengo A emocionarte Yo vengo a decirte Lo que Dios me dijo Horas atrás Fue Dios Que me habló Fue Dios Que me mandó Yo no estoy aquí Porque me pusieron Estoy aquí Porque era el tiempo De Dios Y yo no sé Si usted cree Lo que le estoy diciendo Pero yo le estoy Profetizando Con toda autoridad ¿Quién me envió? Me envió Dios Y te estoy profetizando Con toda autoridad Belegaba del cielo Que el tiempo De estar sentado Se acabó Que el tiempo De estar dormiendo Se acabó Que el tiempo De estar llorando En el diablo Se terminó Que ese es el tiempo De que te levante De que te sacuda De que come Y que beba Busca más Anda Anda Calla Aunque tú no quieras Busca más senda El ángel de Jehová Te va a visitar Este es mi mensaje Esta es la palabra Yo vengo a hablar Elías Prepárate Que el ángel Viene de camino Elías Prepárate Que el ángel Te va a despertar Elías Anda A calla Usa A calla Dale un cobazo A alguien Y dile Prepárate Que el ángel Va a llegar Dile El ángel Viene de camino Dile Y el ángel No viene Con la mano vacía Alguien Está aquí todavía Alguien puede creer Que en la próxima hora El ángel Te va a mover Los espíritus Agárrate Agárrate De la mano Con alguien Y ponte de pie Dios Despertará Profetas Evangelistas Pastores Yo no sé Lo que va a hacer El diablo En esta ciudad Pero yo creo Que el tiempo De coger la maleta Le llegó El tiempo De salir Fuera Llegó Porque donde Quiera Que se meta Habrá un hombre Lleno del poder De Dios Habrá una mujer Llena de la gloria De Dios Abacanda Rabacanda Rabacanda Uca Abacanda Donde está La gente Que viva El ángel Le dice Come Porque el largo Camino te resta El día Se levanta Come Come y bebe Y de nuevo Se vuelve Y se acuesta Se levantó Comió Bebió Y se acostó Oh gloria Sé que hay gente Que está atrapando Esta palabra Se volvió A acostar Pero que bueno Que el Dios Que te llamó Él no se cansa Y Dios Digo Te dormiste La primera vez Elías Yo vengo La segunda vez Y la segunda vez Que Dios llegó Golpeó A Elías En el costado Y le dijo Te dije Que te levante Y que come Y beba Porque el largo Camino te resta Y Elías Diciendo Ya Dios Terminó Ya yo no voy Para ningún lado Si el ministerio Se acabó Supongo a declararte Que donde tú termines Donde yo empieza Que cuando tú dices No puedo Hay el que me avisa Ahora es que yo empiezo Donde tú te rindes Es donde Dios te dice Ahora Es que llegará la meta Elías Entró en una depresión Y pensaba Morirse Pensaba Que ya todo Había terminado Y Dios Diciéndole Elías Despierta Y él Diciéndole Ya no puedo Y Dios Diciéndole Despierta Alguien está aquí Todavía Porque Dios No puede usar A alguien Que está durmiendo Dios usa Gente Despierta Por eso Te declaré Ahorita Que el tiempo De dormir Se acabó Viene el día Viene la hora Donde a las dos En la mañana Estará orando Donde a las cuatro Está la vez Robilla Porque a las cinco Está la vez Porque no puede haber Avivamiento No puede haber Avivamiento No puede haber Cambio Si primero No hay oración Usted está aquí Todavía No puede haber Avivamiento Si no hay oración Lo primero Que tiene que venir El espíritu Oración Cuando llegue El espíritu Oración La división Del diablo Se acaba Usted está aquí Todavía Cuando llega El espíritu Oración Un hermano No critica A otro Se acaba Cuando llega El espíritu Oración El egoísmo Lo va a hacer Profetizar Llegó Me da pena Porque Dios Ya determinó Algo Para esta ciudad Dios le dijo Elías Levántate Comió Bebió Y cuando Elías Pensaba morirse Entonces Dios Le dice Elías Levántate Unge A Jehú Para que sea Rey de Israel Unge A Zahel Para que sea Rey de Siria Y unge A Eliseo Para que sea Profeta En lugar tuyo Elías Le dio una depresión Como usted No se puede imaginar Pensaba morirse De cual criado Estaba en depresión Se tiró a dormir Elías Perdió Muchísimas cosas Pero hubo algo Que el diablo No le pudo quitar A Elías Y usted sabe Lo que Satanás No le pudo quitar A Elías Era la unción Del santo Sobre él Porque Dios Le dijo Después que comiste Elías Ahora prepárate Porque el aceite Que tu carga Se lo va a soltar A la próxima Que me nació Habrá alguien Aquí que diga Oh my God El aceite Bebió Para caer Sobre mí Cuando Dios Trae un despertar En la ciudad Ni se duerme Las casas La dove La mañana Tienen los bombillos Prendidos La gente Orando Y leyendo La Biblia Estuve Leyendo Días Atrás Sobre el avivamiento En Indonesia Donde se hacían Cultos normales Donde la gente Tenía un programa Y dice el hombre Que escribe el libro Un día normal Empezamos a orar Todo En la iglesia Todo empezamos a orar Y la gente Empezó a clamar A tal punto Que clamamos tanto Que el Espíritu Santo Vino Y empezaron Personas El Espíritu Santo Y el hombre Aleluya El jefe Donde se tocaba La campana Por si había un incendio Tocó la campana Varias veces Y cuando se tocó La campana Al no haber Cuerpo de bomberos La gente apagaba El fuego Con cubeta de agua Después que se tocaba La campana Y dice la historia Que cuando se tocó La campana Todos los vecinos Salieron A ver Donde estaba el incendio A ver Donde estaba el fuego Y cuando fueron Para sorpresa Porque dijeron La iglesia Del pastor Tara Se está quemando Está cogiendo fuego Y hay que apagarlo Y salieron Todos los vecinos Con cubeta Con bolsera Con todo A apagar el fuego Y como están delante De la iglesia Y dicen Donde está el fuego Y el hombre decía Ahí es que está el fuego Y la que Donde es que está No había ningún Fuego físico Lo que había Era un fuego Espiritual Eso es lo que viene Para tu iglesia Pastora Eso es lo que Alguien tiene que decir A ver Dale la mano A alguien Y dile Si tú no estás Preparado Para el aivamiento Ponga tu maleta Y veste De esta ciudad Porque ya Nada va a impedir Que la gloria De Dios Caiga sobre Tú te imaginas Que se toque La sirena Y que Los bomberos Bajen Y digan Donde es el fuego Donde la pastora Meozote Y cuando van Con todos los bomberos Y todos los vecinos En la expectativa Y dicen Donde es que está El fuego Dijeron que aquí Había un fuego Donde es Y en la pastora Meozote A las 4 de la mañana Con 50 personas Clamando Llorando Para que Dios Venga Habrá alguien Aquí que diga Estoy preparado Para lo que Dios Trae Mira El avivamiento Tiene un problema Y es que los Avivamientos Me escuchan bien ¿Verdad? Los avivamientos No son para las jirafas Lo que voy a decir De este lado Gracias a Dios Que usted me entendió Los avivamientos No son para las jirafas Los avivamientos Son para las ovejas Dios no le da Avivamiento A gente Que se cree jirafa Que ellos Están por encima De la gente Que ellos No miran a nadie Dios le da El avivamiento A gente humilde Cristo dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde La unción No viene Sobre gente Orgullosa Viene Sobre gente Sobre gente Humilde Por eso dije Me da pena Porque a las jirafas El avivamiento Le pasa por abajo El avivamiento De la calle Azusa No era un buen lugar No estaba bien Acondicionado Era un establo Había un hombre Moreno Que lo habían botado De la iglesia Por ser afroamericano Un moreno Pero ese moreno Empezó a orar En medio de dos Cácas de zapatos Y empezó a orar Diciendo Que venga el fuego Sobre la calle Azusa Que venga la unción Taco Tacua Sanatua Que venga la unción Sobre la calle Azusa ¿Sabe qué pasó? Ese moreno Discriminado Porque Dios Es experto Cogiendo gente Rechazada Ese moreno Que lo habían botado Empezó a orar Pastor Ángela Y cuando empezó a orar Venían gente De todos lugares Venían blancos Venían americanos Venían de todos lugares Pero William Seymour Seguía orando Entre la caca de zapatos Y seguía pidiendo el fuego Allí no había programa Allí no decían Fulano le toca adorar Allí se hacía Lo que el espíritu Decía y punto Alguien está aquí Todavía Yo profetizo Sobre esta ciudad Que lo que pasó En la calle Azusa Va a pasar aquí Alguien tiene que decir Anda aquí Ya no me importa Lo que usted piense Yo profetizo Que todo programa humano Desaparece Alguien está aquí Ya el alca No la va a cargar Los jueces La van a cargar Los levistas La que es de un guía La Uca Uca Xameco A tu acamba Ahora si mamora Porque ya El espíritu de Dios Me ministro Que hay gente Embarazado Con esta palabra Prepárate Porque si Dios Lo hizo con William Seymour En la calle Azusa Lo hará contigo aquí Si Dios Lo hizo con Evan Robert En Gales Lo hará contigo aquí No te preocupes Por las experiencias De ellos Está buena No alienta No da ánimo Cuando yo leo Un avivamiento Beso Amanezco orando Amanezco clamando Pero esa experiencia No me puede ser Mi límite Eso tiene que Empujarme Al yo querer Ver en mi ciudad Lo que ellos Vivieron en su ciudad Y yo declaro aquí Que toda división Del enemigo Se acaba Alguien está aquí Alguien puede Declararlo conmigo Si no se pusieran De acuerdo Si no se pusieran De acuerdo No es casualidad Lo que está pasando En nuestra ciudad La gente que está Viniendo a nuestra ciudad A traer actividades ¿Usted cree que es casualidad? No es casualidad No es casualidad Randy Island Vino aquí en estos días Y dijo Tenía años Orando por ir A esa ciudad Nunca había ido No es casualidad Es que Dios sabe Que el bebé Que tenemos años Mimándole en la barriga Está a punto de salir Está a punto de nacer El avivamiento Está a punto de venir Prepárate pastora Prepárate pastora Porque el avivamiento Tocará la puerta De tu iglesia